Hola niños y bienvenidos a otro episodio de EVO Search for Eden Bueno, vamos a hacer lo que tenía prometido hacer en el episodio pasado Que era una especie de cambio de eventos para este let's play Que lo voy a dividir en dos Bueno, se acuerdan que en el episodio pasado dije que iba a quedarme como un ave Bueno, en este episodio lo que voy a hacer va a ser evolucionar en un mamífero A ver, veamos lo que pasa Y si, voy a pasarme el juego de las dos maneras Ya, entonces, ya, me dijo Gaia que te podía dar el poder de convertirte en un animal Y si, claro, pasé la prueba Porque no ando con objetos metálicos Yey Y... ¿Qué dije? ¿Qué acabo de decir? Ah, pensamientos random Ya Entonces, ¡GRAN PUDER! ¡Dale a esta criatura un nuevo cuerpo! Y... yeah Bueno, aquí empezamos desde cero Así como estas criaturas así con sangre caliente Y soy un pequeño roedor Y voy a necesitar levelear mucho para poder superar esta parte Claro, porque... Porque ya vieron en la parte de los dinosaurios que se necesita levelear mucho Eh... leveleo Eh... tendremos que ir para acá, ¿cierto? Bueno, igual aquí... digamos que los enemigos son bastante... podríamos decir... Ah, no sé Salta poco Salta, mi querido ratón Ya, bueno Y bueno, aquí empezamos desde cero De nuevo Ya el rumor de los Deltadium Ya Deltadium... Deltadium A Recuerda que el Deltadium A se va a llamar... A ver, pongámosle un nombre Pongámosle... Ah... Awesome Dude tires Sum... Ah... Jimmy Pongámosleasse... awesome dude, como los No, es muy plagio del NX Álfredo Sim... ¿Por qué tenías que ser tan malvado Bruce Dickinson? O sea, de Carlos, Cristian, Claudio, no sé Me interesaría más... Yo le pondría más atención a esas criaturas bípedas que vienen en el continente del oeste Están derrotando a los mamíferos que están tratando evolucionar Oh, pero qué malvado, eh ¡Qué malvado! ¡Me da tanto miedo! ¿Por qué te tiene que dar miedo algo? Si yo soy la evolución, yo soy el futuro Ah, ¿los puedo derrotar de uno solo? Genial Esto se va a tomar su tiempo Claro, esto se va a tomar su tiempo A ver, veamos qué opciones hay disponibles ahora Ya tenemos... Ya, mandíbulas de animales que conocemos hoy en día Como gato, como perro Confiero, así... ¿Ya? Me suena así como a león o algo así Ya, de conejo, de caballo y de hipopótamo De rinoceronte Oh, hay bastantes opciones, eh A mí me gustan más las fieras, la verdad Ya, cornamenta, no me gusta Next Extender cuello Next Y el cuerpo de... Ah, hay bastante, eh Ya, bueno, no me queda otra que levelear un poquito Porque si no, no voy a llegar a ninguna parte Ya, bueno, nos vemos Ah Ya, después de haber leveleado un poquito Así como un par de minutos o algo así Eh, perdí la cuenta Eh... Ya, ahora tengo, como pueden ver Unos mil puntos IV O lo que me puede servir para algo Digamos... No me alcanza Jeje Ay, ay Ya, bueno Al menos me quedaré con alguna... Al menos no me iré con las manos así Eh, voy a evolucionar las de... Las de perro, creo yo A lo mejor me pueden servir bastante No lo sé Ahí veamos Bueno, y ahora ya tenemos un aspecto un poquito más Jeje Como el ayudante de santa o algo así El ataque del ayudante de santa Jeje Ah, es divertido cuando le pegan Miren, miren Jeje Ah, el ayudante de santa Ah, bueno Ya Vámonos de acá Porque ya está empezando a hacer mucho frío Ah Largo ¿Es por aquí? No, no era por aquí Creo Pero solamente creo que voy a tener que darme la vuelta Corre Oh, le pega a diez Bastante Nada mal Nada mal Solamente que con ese cuerpo me van a vencer Bastante rápido Ojalá que Que de repente no me toquen esa Esas Esas aislas Porque en realidad Ser una fusión de un perro con un ratón No es Muy conveniente Que digamos Pero Puede ser Me las puedo arreglar Y a entrar al monte No sé cuántito Ah, están los mismos del Tadio Fuera de mi camino No Ya Toma dos Fuera de mi camino Ya Consideren un fuera de mi camino Ya Claro, el trabajo en el alpinista no le anda a este A esta pobre mascota Así que Nos vamos Ya Este punto verde radioactivo ¿De qué será? Veámoslo ahora Ya Dominio de los Paramites Ah, son como Ardillas Buenas ardillas Oh, santa Estas cosas saltan Saltan mucho Deberían ir a las olimpiadas No Para saltar Si, saltan más que pulgas estas cosas Pero bueno Ah, cien Si Voy a aniquilar unas cuantas Si, pero Déjenme que les alcance Maldita sea Las alcanzaré Y luego la Los mataré Y me saciaré con su sangre Ah, pero ¿Qué? Ah, mis pensamientos ¿Por qué tengo que tener los pensamientos así? Soy tan malo con los pobres animalitos Veamos de qué se va a tratar esto El domino de la ave Primitiva Ah, me está diciendo que En el Let's Play paralelo Estoy haciendo cosas primitivas Eh, eh, eh Eh Ya Vengan todas Porque Ah ¿Qué es lo que me querías hacer? Eh Pico taladro Eh Aunque suene Demasiado obsceno Ah, ¿por qué tengo que tener la mente tan sucia? Ah, así que te vas, eh Vuelve acá en este mismo instante Vuelve que te quiero dar tu merecido Pero bueno Ah, así que Y ahí se fue Bueno Extrañenla Era una ave buena Estaba de maestrada Sabía Sabía contar hasta diez ¿Y de qué se trata? Esto Ah, sí Ah, eso es para cuando estemos en problemas Y parece que nos vamos a estar en muy poco tiempo Ven para acá Me vengaré Ya Ese fue el fin De nuestra querida Hermosa Ave Y... Acción Acción Eh No es bastante experiencia Pero el problema es que es muy arriesgado Tratar de Derrotar a estas Malditas Cosas ¿Y a dónde crees que vas? Eh Nadie me ataca y se sale con la suya Porque es una afrenta Ustedes saben lo que pasa cuando Cuando ustedes se enfrentan a ¿Ya? Ah Así que ya tenemos aquí Con forma de conejo Ojalá que me ayude a saltar Pienso yo Pienso yo Porque después va a venir un cazador Y va a decir Que ha visto un lindo gatito Y... Ah, aquí estoy hablando Ya Sí Así es Salto más alto Ven para acá Eh Y murió Nadie lo va a extrañar Ya Yo me largo No tengo nada más que hacer aquí Aunque igual De decir verdad Ese sitio es Un buen lugar Para juntar un poquito De experiencia Bueno ¿Experiencia le llaman ustedes? Ah, no sé Pero aquí está Ya Nos vamos a ir del monte Nieve Porque está haciendo demasiado frío aquí ¡Ah! Ya Eso te paso por la otra vida No quiero que vuelvas Nunca más Para acá Ah, bueno Por lo menos No me hacen tanto Te va a tomar un rato bastante grande Tratar de matarme ¿Eh? ¿Vas a tratar de matarme ahora? Bueno Parece que no ¿Y qué hay por acá? Cerditos 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 Y parece que no les hago nada Pero ¿Pero por qué tiran esa Esfera? Ah, bueno Tratar Ya renuncié Hace rato Tratar de encontrarle sentido a este juego Ven por acá cerditos Ven por acá cerditos Te quiero dar Una Te quiero dar una paliza Ah, bueno Bueno, digamos que Las mandíbulas de perro Fue una buena elección Pero no puedo llegar allá arriba ¿Por qué? Porque me tienen que Poner obstáculos así Que no los puedo alcanzar Bueno Si tuviera alas Si tuviera alas Pero renuncie a ellas Soy tan idiota Cerdito Ven para acá Te quiero dar un abrazo Un abrazo Abrazo Dije Abrazo doloroso Ah Ya bueno Así es como El cerdito le muestra Al trasero A nuestro pobre Querido Animal Y bueno ¿Qué más había? Ya son Sí Bueno, aprovechemos De matar más cerditos Me pregunto Si con 700 Estaré bien 750 Y No sé Si es que me derrotan Y muero como una Como un conejo Con mandíbulas De pepe ¿Eh? ¿Pero qué demonios? Sabía que había Dinosaurios Debajo de la tierra Oh, he sido descubierto Subrimos con mucha dificultad Así que Déjanos tranquilos Bueno, si tú lo dices Bueno, si tú lo dices No tengo intención De meterme con usted Con ustedes Si es que no me atacan Porque si no Tomaré medidas Ajá No sabe saltar Los elefantes No saltan Bueno, ¿quién dijo Que estos eran elefantes? Son unicornios Por el amor de Unicornio ¿Qué demonios estoy hablando? Ya bueno Bueno, así derrotamos A nuestros queridos Amigos unicornios Y nos fuimos de acá Pero Julio Verne tenía razón Estos son los anfíos De la época Que venía antes De los dinosaurios De hecho En la época De los dinosaurios Ya estaban así Ya había que actualizarlos Colocarlos en el nuevo Sistema operativo Y we A ver si ahora Nos encontramos Con los peces No, porque Yo ya iba a tirar Maldiciones Hacia el cielo Y aquí ¿Qué demonios? Era para el otro litro Caballero Disculpen Por las inconveniencias Ya bueno Y aquí están Mis queridos amigos Amfibios Hola anfibios Yo solamente vengo para Ya Este me atacó Así que se ganó Así que su raza Se ha ganado Todo mi odio Así que Mueran bastardos Los mataré a todos Como la cobra Los voy a matar Los voy a moquear encima No me sale el rol De la cobra Es como Yo soy como La cobra amigable We O la cobra Yo no le quería Hacer daño a nadie Ah bueno Excepto a los de su raza Porque ustedes Me caen mal Bueno queridos Amigos dinosaurios Ya Esto es hierra Esto es No creo que me convenga Dices Ya Creo que Mejor Eso era una broma Si Porque era el día De los inocentes Así que por favor Déjenme en paz No quiero morir Tan joven O tan poco evolucionado Lo que sea Ven acá Perra Ven acá La perra Ah no No Uff Fue justo a tiempo Así que Veamos que es lo que puede evolucionar Ya creo que nada Así que Voy a hacer una evolución Escusa Extender cuello Para no quedarme con 0 HP Ya bueno Ahora soy una especie de Digamos Ahora si que soy un Conejo Con cuello largo Y de Mandíbula de perro Ya bueno Ya les dije Fuck logic Y bueno No me costará nada Recuperar los Puntos que perdí Ahí con Con nuestros queridos Amigos dinosaurios Y de hecho Fue una buena decisión Haber hecho esto No sé por qué No se me ocurrió antes Y ahora ya nadie Se escapa De mis garras Eh ya Dije Nadie se escapa De mis garras Le salto encima Y Adiós Ah pero Veamos que Que le puedo hacer A este cuerpo Con Ah lo puedo Formar de caballo Si me suena bien Me parece que Le va a subir Bastante la agilidad Veamos si es que Tengo razón O no Y Uy Soy un baballo Ah Corre bastante Es como Una especie De Ya no Le quiero colocar Ya más nombres A esto Pero Al menos Ya soy bastante Agil Galopa Mi querido amigo Y yo creo que Si le aumento Un poquito El tamaño Ahí ya quedaría Como un Caballo legal Pero No herbívoro Eh ya Veamos que hay por acá Y si Ya se me está acabando El tiempo Ya domino De los Hainodon ¿De qué se trata esto? Eh Tigres dientos De Sable Y me bajan De a siete Maldición Ya creo que esto Lo voy a tener que Hacer Con bastante cuidado Si es que No quiero Salir perdiendo aquí Que ya me falta Muy poco Ah Uno menos Y derrotamos A este otro ¿Ya? Algo más que hacer Por usted señor Hay una puerta De hielo Es muy Pesada para mover Quiero entrar Quiero pasar No Gandalf I shall pass No Gandalf Maldito seas Quiero entrar Quiero entrar Morderé tu puerta De hielo Hasta que se derrita Y bueno Mientras se derrite La puerta de hielo Me voy despidiendo Aquí Así que Ya saben niños Estamos en la era Del hielo Y en el próximo episodio Voy a pasar esto mismo Pero en forma de ave Que me voy a demorar Bastante poco Así que Me despido de acá Adiós niños Cuídense Y nos vemos En el próximo episodio Maldito seas Maldito seas